Música Calabarrera, Cardona con el disparo, el balón que pega en el palo, contra el remate, gol rayado GOOOOOOOL No hace faltas ahí, porque este hombre tiene una bazooka, donde pega la pelota Muy atento Funes Mori, en el rebote, hace el gol del empate, Monterrey está vivo Vean ustedes, disfruten el disparo, no llega muy con todo y que se va con todo Y vean ustedes lo que hace Funes Mori, anotando, se empató uno Hay que checar al momento del toque, donde está Funes Mori, parece que arranca bien Pero es al toque, no al travesaño, y entra solo y mete Este es un gran servicio, es Pavón a Cardona que llegó ya sin marca Vean ustedes lo que hace Barrera, Barrera mete el servicio a la llegada de Pavón Este mete un servicio atrás, la firma a Cardona Los que saben adelante, vuelven a aparecer, este es otro Monterrey De Barrera para Dorland, entre el muslo y salvacea la parte Como sea, había que meterla para este gol del cuadro rayado Es un gol por México, cada gol significa seguimiento médico y dental para 5 chamacos por 6 años Muy temprano en el segundo tiempo, y eso a la postre le daría también algún gol Ya había llegado ahí el arquero bien, Jonathan, mira aquí está cuando aparece Funes Mori Estirando el mellizo, la pierna ruso, en el momento exacto, en una diagonal Este es un gol de San Luis Potosí, que mete el pie y le roba la gloria Creo que Funes Mori le mete bien la cara interna, pero no iba tan esquinada Y sí, le faltó un poco de potencia Este es un golazo, ¿no? Este es un golazo impresionante De qué forma de que llega el pato, llega el pato, la mete y dice cuá, 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 cuá Hasta adentro, señores Extraordinario el gol, sobre todo por el gesto de Zamudio es estirando el brazo para tratar de intervenir Y ahí aparentemente le pega en el bíceps Y venía Cardona para cobrar, extraordinario Martínez a la zona en la que debe colocarse Viene Dorla ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! ¡Gol de Palón! ¡Ah, qué cosa tan hermosa cuando un estadio se pone todo de pie para festejar! Justo este 1-1 hasta este momento Mario Pero yo creo que América se quiso defender territorialmente Y le dio la condición de la pelota a Monterrey Y Monterrey empezó a generar, jugar más cerca de su área Lo del penal indiscutible, creo que el partido justo y viene lo mejor, ¿eh? Sí, puede ser El pato, el pato con Dorla Dorla en el área Dorla en el área El centro que ha rechazado todavía Pavón Sánchez falla ¡Cardoso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Silva Rojas! ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Viene Nicolás Sánchez! ¡Esparó! ¡Gol! 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 Es un gran, gran cobrador de penales Es muy suave, muy frío para patear el penal Primero ve al arquero y después hace el golpe suave Ya que engañó a Marchesín Muy bien lo cobró Y aguanta Raúl porque veíamos que le estaban gritando hacia donde los tiraba normalmente Nico Sánchez Tuvo mucha paciencia, aguantó a que se mueve y se lo tira postecafiado Bueno, al fin rayado se encontró un tirador de penales Arranca Montes y sigue Montes y se quita uno y toca el balón para donde está el rebote ¡El disparo! Palo haciendo inútil la estirada de Marchesín Ya lo gana Monterrey Y te digo una cosa, no le pega bien No, pero mira, muy bien el César Montes Muy bien Luego se le alarga un poquito la pelota a Rodríguez en el recorte y aparece Funes Mori No le pega bien, no me gusta acabar, le pega muy bien Sale con un disparo potente abajo Aquí lo va a ver usted mejor como la prende, así Y muy estirado, es que me dijo Con parte interna La devolución viene Edson con este servicio Allá está Funes Mori y la controla Dos, tres ¡Toke gol! ¡Toke gol! ¡Gol! El segundo Impresionante El segundo es mejor La chilena aquella extraordinaria Este es más trabajado Pero mira, el control Primer recorte, segundo recorte Y después de finir con cara interna pegadito al poste Yo me quedo con este Es una obra de arte Porque la otra es un recurso Y aquí vean Uno, controlas Quiebre Amagas Segundo quiebre Y luego todavía levantan la cara Y van Y pasa a la red Para tratar también de que Rayados pueda caer en un fuera de juego Arranca Funes Mori El servicio Lo tiene Rayados ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuego! Posición adelantada Cuando ya estábamos a punto de cantar el gol El asistente dice Posición adelantada Y esta la están checando La están checando Dice A ver Trastefan Medina Y hay un jugador De la América Que me parece que es Bruno Valdez Bruno Valdez Exactamente La va a ir a ver Ya Gol ¡Gol! 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 ¡Gol a fuera de lugar! En la última Repetida México con una victoria Viene la Jun Viene la Jun Sale Ochoa La tiene Ochoa Mete el puñetazo El árbitro dice Venga juegue No hay falta Pavón que intenta hacer jugada Le alcanza a pegar El balón que sale rebotado ¡Todavía! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! La gente Vuelta loca Que gol Que gol Que gol Que gol Que gol Que gol Pero golazo Si sube al marcador Será su primer gol En finales Y que manera De estrenarse En ellas ¿No? Y por qué digo Si sube al marcador Porque la gente De la América Incluso podemos ver Ochoa en el medio campo